Música Eran cien ovejas, que amante el cuido Pero en la tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el abrisco Y por las montañas A buscarla en él La encontró gimiendo Temblando de frío Hubió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redir Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía y no verás Que errantes van Con el alma rota Van por los molleados Temblando de frío Pagando en el mundo Sin Dios y sin amigas Las noventa y nueve Te duele el abrisco Y por las montañas A buscarla fue A buscarla fue La encontró gimiendo El abrisco Temblando de frío Temblando de frío Por las montañas Por las montañas A buscarlas van Y cuando las hallan Las traen al camino Al camino bueno, la verdad y la vida es Cristo el Señor Las noventa y nueve, dejó en el abrisco Y por las montañas, a buscar la juez La encontró gimiendo, temblando de frío Cumbió sus heridas, cargando en sus hombros Y agredir volvió